La Asociación Española contra el Cáncer impartirá una campaña de concienciación sobre los riesgos derivados del consumo de tabaco y las cachimbas a los menores de edad de Torremolinos. Unas charlas que ya se han desarrollado en diferentes centros educativos y tras pasar por el IES Playa Mar y el Colegio Miramar, la campaña El Tabaco y las Cachimbas se desarrollará en el Colegio El Rincón el próximo 12 de febrero. Sin duda, concienciación de hábitos saludables para prevenir enfermedades en un futuro y en las que se proporciona información sobre dieta, hábitos saludables, tabaco o protección solar, entre otros.